Pues en teoría está En teoría está Vale ¿Cómo se ve el juego? No entiendo por qué no se ve el juego Pantera completa no No entiendo por qué no se ve el juego No entiendo por qué no se ve el juego Que alguien explique por qué no se ve el juego No entiendo por qué no se ve el juego No entiendo por qué no se ve el juego No entiendo por qué no se ve el juego no se por que no funciona el juego es que en región se le pongo aquí ahí vale vale ahí veo los comentarios bueno vamos a jugar a Yamalife voy a intentar parármelo todo en un solo stream con la que dudo pero ubicado presentado no se si se ve bien suficientemente bien y y y y un mal volumen just me Maybe I guess desde el incidente un par de horas bueno solo que tu creas solo se ha ido a la mañana por lo que no lo he visto supongo que será su mujer y su hija supongo si somos nosotros que momento del juego el ambiente se está muy bien de polvo bueno con el click se corre y pulsando muchas veces se corre macho abinton traffic Sí, es perfecto. No lo he visto. Vale. Vale. sube he jugado con tecla el rato, no se si se puede jugar con ahí no se puede subir sube es que no entiendo, no entiendo oh coño, como yo no le paso venga ah si a la escala le pido resistencia que la barra gris uff total doble no mires abajo no mires abajo venga no puedo mover la cámara en este plano para bajar bien supongo que tendré a saltar bien chula 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 Sí, vale de ahí. Uff, me cansé, hijo. Vale, tengo que acercarme, tengo que hacer más carne para dar el botón derecho y bajar, si no, no podría bajar. Coño mal eso. Venga, rápido, hijo. No sé cómo te aguanta por eso, filho. Venga, hijo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Realizar un consumo 3, que condice la capacidad de resistencia, Usar recursos para recobrarte, ok. Si me subo entero. Esta no. Voy a utilizar esto. Hacia donde tengo que ir. No hay nada por aquí para coger. Una pistola con el botón derecho. No hay nada por aquí. Seguro que salvo en el botón derecho. Seguro que ganó. Venga, copy. Tirolina, bueno, tirolina. A ver, pulsa espacio para saltar sobre el cable. Me he dado esto para bajar. No sé por qué se cansa si se está dejándose caer. Bueno, hemos pasado esto. No lo puedo subir, ¿verdad? Por ahí es por donde venía o por aquí. Vea, vea, vea. Este es el puro chungorre. Vea, disculpa un momento. Vea, disculpa un momento. Vea, cómo está el audio. Vale. Vale, está bien. Perdón. Vea. 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 Vea... Vea. Vea. Esa es. Muy bien. ¿Hacia dónde íbamos? Estamos aquí. Vamos a ir. Estaba a punto de cruzar el puente. Vamos a ir. Vamos a ir por otro lado. Vamos a ir. Qué guapo. Está muy guapo. Un momento. Un momento, perdón. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Buenas noches. Y caisz. Lasatán cap lessones van. Venga, sube. Supongo, las alcantarillas son pareces para recoger, recoger no, retirar el agua que hay en las calles, bueno mucho tiempo, aunque parezca todo muy grande y un país por muchos sitios lo puede ir por uno. A mi se te voy a hacer mucha dolor. Encuentro el modo de volver a tu amigo en tu nuevo apartamento. Ok, va para actualizada. Vale. Vamos por la de cantarilla, así que no... No puedo pelear. Ahora si lo pica bien. Estuve con un mantel tan duro. Un pasteurizado. Un plato. 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 nada de nuevo me quedo enseñando los muros que hay por donde puedo y no puedo no puedo buscar nada como por aquí podré saltar supongo que que hay que ir no sé ¿Para de otro lado yo? ¿Cómo coño paro de eso? Ya me lo creo. Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de que... de que la víctima no lo baja. Venga. Upsh. Podemos abrir esto el otro lado. Claro... ¿Qué piensas están haciendo? ¡Vale a una docencia! No hay vacaciones. No, no. Hace lo que quieras! No lloradme! No, no lloradme. siga andola ahi algo le ha costado encima le ves el cuchillito ahi sube mola ahi osea que ya lo puedo forzar esto es un machete pfff en serio subiste la yecta te enfrenta a varios enemigos no te equipas con la pitua te deja que te acerques y ataca por sorpresa con el noque vale recogido una bala pínchala dos veces antes de disparar las balas son escarras no 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 puedo recoger nada lente vale estoy ahí por ahí no puedo no un poco que es por aquí no 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 tengo balas que no 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 ni no 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 estoy mirando la fiella se puede ir por ahí la avenida reflete el último supongo que lo que pasó fue un terremoto muy grande vamos a ver me duele es horrible voy a ponerlo 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 por lo menos aquí tiene una moto un perro una navidad no se puede abrir hmm ahora una mochila no tiene pinta porque no puedo cogerlo me acuerdo de este día ahora es la carta vamos a ir ahora por lo menos tenemos que ir ahora por lo menos el equipo de evacuación está esperando por nosotros vamos a ir a un de los mercados vamos a ir a un de los mercados es muy difícil obtener información precisas sobre el plan de evacuación no tengo idea de dónde vamos a estar en la próxima hora si solo estuvieras aquí te diría que te perduraría por todo por ahora todo lo que podemos hacer es pedir que estés vivo y si eres yo sé que te vuelvas aquí voy a subir luego será una niña pequeña tan enamorada yo te amo no un momento va a pasar que no pensamos sobre ti en 23 de mayo en 23 de mayo en 23 de mayo acaso un año no hay menos no hay menos es la cámara que se ve al principio como por el hecho ¿qué? 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 el son grabándose como hace un diario para para ver si llueve a alguien vamos a estar largo no, pues no está ahora no te quebré, te voy a cargar lo poco que tiene no, no te remontó voy a tomar otra poca vuelta con la casa si encontramos algo más que yo, mira hay un bonito te reviento eh bueno nada más cuadro voy a encontrar ahí aquí no hay nada verdad y aquí tampoco se fueron cumplidas, no coño si viene equipo de rescate te vas a parar a coger toda la cosa el muñeco del Ray-Ban el Ray-Ban Ravish es ese que gracioso no puedo entrar todo lo que tengo que hacer ahora no hay objetivo disponible bueno vamos a salir a la calle a ver si actualiza el objetivo o algo venga ah mira, un cuarto baño otro no me ha olvidado coño que está limpio pañaba el tiempo que lleva no 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 ese es muy malo perdona estos huevos son muy bien es de capa Mary, venga por aquí por aquí ahí va, ahí va como paso yo, por ahí, saltando y sube, sube, sube tonto venga y venga uuuu venga se están buscando también está enfrente a un varión amigo, no te equipas la pistola, deja que se acerque ok, ya está que no puedo subir que tenso vale no es ella, me quiere que era ella eres seguro ahora mirad, mirad esto es ok, voy a ir ¿sí eso? ¿qué te lo hiciste? para ellos para ellos, yo estoy seguro de que no 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 ¿Henry? no 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 señor simpático gracias eh no 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 vamos hola es un largo está Este va seguro por ahora. Esto será como The Walking Dead, que encontrar a la niña, tendrá que narrar, lo he dicho, el alimento es prácticamente el mismo, pero en vez de a zombie, es como, en fin, terremotos y cosas así, desastres naturales. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Falta un piso. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Has escuchado eso? Parece que hay alguien debajo de nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay generadores aquí. Puedo rechargar mis baterías de cámara. ¿Henry? ¿Henry? ¿Estás ahí? Sí, no quiero estar aquí. Just checking. We're inside the malls. Hey. Hey. Hey, what's going on? It's May. She's coughing. Probably from the dust. She doesn't look. I'll wait. She's gonna... She's running off. Okay. You can find one of those crates. Okay. It's not... It's not gonna be the same thing. You can find a crate that's already been scavenged. But... We're going to the horrible 마es. You're gonna find one in the middle. I know... They'll find one in the middle. Okay. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a entrar por aquí Esta chica ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Uf! ¡Va! Nada que no sepa ¡Va! 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 Estamos en el quinto piso y vamos al sexto Oh, a la silla No, 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 un clasificador Venga, a ver que lo encontramos Suve, suve Suve, suve, capullo Venga, neta, hito Venga, neta, hito Uuuuuh E' parlo, donā, odio E' paventola, odio Este es el techo. y what uh eso toh ahora el color ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? Eso parece que se ve una... ...para la higga. Probablemente por qué no se ha detido. Parece que el edificio estaba construido antes de la evento. Venga bueno perdón perdón No, no, no. Gracias por ver el video. Vale. No hay por aquí. Cuántos putos cartas de Midwater. Perdón. No hay por aquí. No hay por aquí. Qué música épica. No tiene pinta de que pueda ir por ahí. No hay por aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora tengo que matar, hay que definir la bala, matarlo todo y luego para el otro bala no se me va a disparar, voy a hacer el mismo esto se te canquete una parte y no te la pasa por lo mismo no se me va a disparar, no se me va a disparar no se apuntas auf no se me va a pasar Y nada para mí No puedo subir Aquí ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 como que si no y bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y y y no se cuando haré el siguiente supongo que mañana asi que si no mañana no se asi que yo espero que se mueva del juego ahi si me acumula mucho este montamiento son 4 o 5 horas y llevaré 3 no 2 y pico como mucho asi que no creo que le quede mucho por lo tanto 2 3 stream con mucho tacho asi que reña